y aunque despierta américa ya ha superado el cuarto de siglo en la antena al día de hoy sigue sorprendiendo con novedades y cambios para bien con el objetivo de seguir dando lo mejor para su público de tantos años esta semana su productora ejecutiva luz maría doria compartía una noticia que llenaba de alegría y de emoción a los espectadores también al equipo del show mañanero el anuncio coincide en una de las fechas más mágicas y especial del año la navidad y como tal esta nueva parte que llega al programa estará llena de ilusión dicha y buenos momentos para los televidentes ellos serán los grandes protagonistas de lo que se viene de qué se trata esta nueva sorpresa que llega con tanta fuerza luz maría dio un pequeño adelanto de lo que se acerca con una carita picarona y con la convicción de brindar luz fe y esperanza a quienes decidan formar parte de esta nueva aventura una propuesta no sólo para quienes creen en los sueños se me acaba de ocurrir una idea si te digo que nuestro equipo de producción de despierta américa te puede cumplir tu sueño para navidad cuál sería ese sueño empieza a escribir que nosotros empezamos a trabajar apuntó en su perfil de instagram ella y muchos de los que trabajan en el mañanero son el ejemplo vivo de que los sueños trabajos y sentidos con fuerza se hace realidad ahora puede ser tú y cualquiera quien con un poquito de ayuda podrá materializar su ilusión anónimos y famosos ya empezaron a mandar sus propuestas para mí sería poder traer a mi hermano al turo de venezuela escribió alicia machado estar en sin rollo añadió lucho borrego y así muchos más comienza la magia